Hola chicos, bienvenidos a mi canal Hoy les traigo el primer video de uñas Espero que les guste Tampoco soy una experta haciendo cosas de uñas Solo que Estoy de reposo, no puedo mostrar Mi cara porque estoy toda hinchada Me quitaban los cordales Y quería grabarles algo Entonces se me ocurrió hacer algunas cositas Especiales que se de uñas Si les gusta este tipo de videos Me lo pueden dejar abajo en un comentario Me da un dedito arriba Y bueno, espero verlas pronto Y nos vemos en el próximo video Chao Para quitar esta pintura de uña Que tiene mucha escarcha brillantina Que como ustedes podrán saber Se ven muy bonitas pero es muy complicado de sacar Vamos a necesitar 10 pedacitos de papel de aluminio Estos van a ser a un tamaño Que podamos envolver nuestra uña Pero realmente no necesitamos una medida exacta Ya saben, 10 pedacitos Vamos a necesitar algodones Con los que nos desmaquillamos Yo utilizo estos cuadrados Pero perfectamente les pueden servir Los redondos Estos cuadritos desmaquillantes Los vamos a cortar Yo corté estos cuadrados En una sección de 4 Y lo importante es que cada algodoncito Pueda cubrir totalmente nuestra uña Y muy importante Nuestro quita esmalte Vamos a colocar acetona en el algodón Y lo vamos a colocar en nuestra uña Así Tomamos El papel de aluminio Y envolvemos Nuestro dedito En Así Como si fuera un dedal Esto lo que va a hacer Es que se va a estar concentrando ahí La acetona Y va a hacer que cuando lo retiremos En 5 minuticos Esto salga Uff Súper, súper facilito Ya que ablanda Muy bien el esmalte Con la escarcha Vamos a seguir haciendo este procedimiento Luego de tener ya nuestras uñas Forradas en papel de aluminio Con la acetona Vamos a esperar aproximadamente 5 minutos Y luego vamos a retirar Estas cositas Y ya van a ver Lo fácil que es retirar este tipo de esmaltes Así que ya volvemos en 5 minuticos Ok, luego de haber pasado los 5 minutos Vamos a empezar a retirar Como podrán ver Quedó un poquitico Del kit de esmalte Quedan las uñas prácticamente Libres de Escarcha Pero lo que podemos hacer Es sacamos Una de esos algodoncitos De nuestra papel de aluminio Y terminamos de pasar Lo que queda Y se retira Súper, súper Fácil Así que ya quedaron totalmente limpias Como ustedes podrán ver Bueno, están mis uñas amarillas Pero es de tanto esmalte que yo utilizo Pero están sin una gota de brillantina O de escarcha Como ustedes le quieran llamar Así que espero que les haya gustado el video Y comenten si tienen algún otro truco Si les gustó el video Le dan dedito arriba Y si les gustan mis videos Se pueden suscribir Así que nos vemos en el próximo video Chao